Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana. Este capítulo, esta historia en realidad ya la conocen. Lo que pasa es que van cambiando los montos de lo que se roban. La viuda negra, la modalidad de robo, 12 horas lo durmió. Y sí, la cifra que están viendo en nuestro zócalo, en nuestro grafo es esa. Más de 100 mil dólares. Ahí va la viuda negra. La víctima, ¿qué edad tiene? Pampa, perdón, buen día. Buen día, tiene unos 60 años. Es un hombre que vive aquí en Palermo, muy cerca de donde estamos nosotros ahora. Es más, la reunión, el punto de encuentro es en Humboldt y Soler. Es un edificio muy importante de categoría que cubre toda la manzana. Sí, es uno de los más importantes de acá de la zona, por lejos. Exacto. Son las, ¿puedo decirlo? Sí, el cuartier, Torres Cuartier. Exactamente. Tiene toda la manzana ocupada por este enorme edificio. Se juntan en esa esquina y juntos ingresan al departamento. Esta es la llegada. Si vos te fijás, el hombre de blanco es la víctima. La mujer se sube al ascensor, apenas ve que el ascensor tiene una cámara, trata de taparse. Ah, y con barbijo estaba, perdón, estaba con barbijo. 20, 23 con barbijo ya es una alarma. Pero bueno, este hombre no le llamó la atención. Eligió creer. Y aparte, andá a saber qué le dijo la mujer. Le puede haber dicho que tiene alguna enfermedad, que se ve que, claro. Pero si iban a tener, perdón. ¿Qué? Y se iban a juntar para tener sexo. Tener razón, pero tal vez en el ascensor. Sí, pero ojo, porque también está la versión de la posibilidad de un encuentro por la compra de un departamento o mostrarle unos planos de un departamento. A ver, la persona que hizo la denuncia todavía no está bien. Quien fue a la comisaría es el hijo. Y así salía. Mirá, si podemos poner el... Sí, qué jugado, Pampa, perdón, perdóname. Qué jugado porque, tal como decís vos, tiene cámaras por todo el lado de este edificio. Adentro, afuera, pasillo. Fijate que... Es un gran... Más reality. Más no la pueden firmar. Está hipercustodiada. Y la zona también. Está filmada. ¿Cuándo ingresa? En la puerta de entrada. Esta. Está filmada en el palier cuando van a la zona de ascensores. Está filmada en el ascensor. Lo que quiero mostrar... ¿Ven que ahí llega con una carterita negra? Sí. Quiero mostrar el video del interior del ascensor. A ver. Cuando ella ya se va, dos horas después, ingresa a las ocho, se va a 20 horas, se va a 22.35. Y sale con una bolsita de cartón. Vos me irás acostumbrado a ver robos de... se llevan televisores, demás no robo nada. Bueno, en esa bolsita de cartón... Ahora, eso es la parte de la cochera. Ese es el ascensor de la cochera. Exactamente. Sí, a mí me llama la atención cuando pasamos este tipo de hechos, que algunos salen, suponte que sean al boleo. Ahora, si vos te agarras una víctima así y no tiene un peso en la casa, entonces es raro, porque acá fíjate que se lleva la bolsita. Me da como la sensación de que... Pero esto no es al boleo, claramente. Bueno, por eso que alguien evidentemente los vende. No, hay un periodo de charla entre ellos. Ah, ok. De unos cinco o siete días. Sí. Evidentemente ella eligió, sabía a quién ir a robar. Con que te diga, supongamos, ¿no? Con que te diga, no, bueno, no sé, hoy no te puedo ver porque justo vendí un departamento. No sé, supone... Claro. Son hábiles para eso. Y bueno, decir, bueno, tiene una guita la casa y bueno, y también... Una plata, perdón. Y también es un edificio muy caro, uno entiende y estima que no todo el mundo tiene plata en su casa, pero la gran mayoría. Nos vamos a ir al móvil, ya está el móvil. Ahí está Santi Sechen en el lugar. Pará, antes de ir a Santi, ¿podés mostrar cómo quedó la casa por dentro? Podemos ver ese video y vamos para allá, vamos al móvil en vivo. Mirá. Todo revuelto. Todo revuelto. Porque lo durmió, lo durmió. Mirá, así quedó. Miren, miren, miren. Claro, porque ella tenía tal vez el dato o infería que había dinero, pero había que buscarlo. Se lo dio, le dio vuelta a la casa. Sí, fíjate esta imagen ahora, ahora cuando yo te diga, ahí. ¿Está dormido? Ah, no, claro, claro, claro. No, no. Todavía estaba... Todavía estaba bajo los efectos con mareos. Por eso sí. 12 horas le... Como una anestesia local. Sí, le dio un ansiolítico. Ah, eso te iba a preguntar, ¿se sabe cómo lo durmió? Sí, es el ansiolítico que termina con cepán. Sí, perfecto. Pero a través de que se lo puso en una bebida, porque hay uno que es sublingual y hay otro que lo tomás. Se lo puso en una bebida. Ah, perdón, también hay líquido. Y estuvo 12 horas durmiendo. Bien, pará. Nos vamos al móvil, ahora sí. Está Santi en el lugar. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pollo? Buen día. Buen día para vos, para todos. Así es, estamos aquí en Palermo, Hollywood, en la puerta de este edificio, en una de las puertas, Pollo, porque como bien vos decías, es uno de los edificios más importantes acá de la zona de Palermo y tiene una entrada principal por la avenida Juan B. Justo, donde tiene un portón enorme, donde entran y salen los vehículos. Y después tiene también esta entrada por la calle Humboldt, que es la paralela a Juan B. Justo, entre Guatemala y Soler. Bueno, en este edificio, que bien podía ser el Hotel de los Famosos, porque es un edificio repleto de cámaras. Y de Famosos. Es donde ocurrió todo. Y de Famosos. Y de Famosos también, sí. Es verdad. O sea, que bien está hecha la comparación con el Hotel de los Famosos. Vamos a movernos un poquito, porque les quiero mostrar bien toda la secuencia. Ellos vienen caminando por aquí, por la calle Humboldt. Y van a ingresar finalmente al edificio por esta puerta que yo les estaba mostrando recién. Y queda todo eso grabado, porque hay cámaras incluso aquí en la vereda. Sí, incluso el timbre tiene cámara. O sea, el portero tiene cámara. Sí, mira, buen dato, mire. Porque conoces, José. Ahí está, mirá. Sí, 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 conozco muy bien ese edificio. Mira, José. Es más, José, decime si esa cámara, que es como una tablet que está puesta allí, no funciona como Face ID. Exacto. O sea, como que si uno... Ah, ¿viste? Aquellos que son dueños o viven ahí adentro con el reconocimiento facial, ¿séria? No pueden ingresar. Sí, claro. ¡Guau! Sí. Claro. Ahí, ¿ves? La carita. Ahí está, acaba de... No la puedo creer. Esa mujer que acaba de ingresar entró... Una pregunta nada más cortita. ¿Entraste con la cara, no? Con el reconocimiento facial. Sí, sí. Sí, dice que sí. Pues es un peligro, porque si se tienen amenazada, te hacen poner la carita. Ese ingreso es, digamos, como la parte de atrás del edificio, o sea, está toda la parte de la pileta, ¿no? ¿Vos vivís ahí, no? No, no, pero tengo un amigo que vive ahí y solemos juntarnos en ese edificio. El famoso amigo, ¿no? ¿Qué? No, no, es un amigo, es un amigo en serio, no, es un amigo, sin ningún derecho a nada. Y ahí, en esa zona, tiene también la parte como del restaurante. Ese frente que ustedes ven es la parte como del restaurante, el quincho de... Ahora hay algo, a progreso para preguntar, bueno, a Santi, que por ahí está ahí y sabe, pero ¿alguien le tuvo que haber abierto la puerta? No, se llevó la llave. Aparentemente, buen punto, claro, y como dice el Pampa, se llevó la llave, que entiendo que la llave es una tarjeta magnética, o sea, otro elemento tecnológico para entrar y salir del edificio, ¿no? Uno apoya del lado de adentro una tarjeta magnética y se abre la puerta. ¿Cuál es para salir, salir? Para salir, salir. Les abra. La salida te abre para salir, digamos, no es difícil salir del edificio. Lo difícil es entrar. Entrar, pero entró con el Pampa. Pero entró con el propietario. Claro, claro. Santi, la suma que se dice es más de 100.000. Enorme. Más de 100.000 son 199.000 o son 101.000. Ah, bueno, te parás en 100 lucas. Pero pará, de los Washington, ¿no? De los... Sí, sí, dólares, dólares. Dólares, dólares. Sí, sí. Sí, bueno, un montón de... Pero no lo ahorras en toda tu vida. 39 millones de pesos. A ver, pero... Ah, eso es 100.000. Convertido, claro. 100.000. Sí, son 100.000. Y es más, poco más. Son unas chirolas más. Pero es mucha plata. A mí me llama... Son los ahorros de toda su vida. Muchísimo. Me llama la atención que si ellos ingresaron por las puertas principales, ¿por qué van a la cochera y suben desde la cochera? Porque vos ahí entras al hall. Y los ascensores, para subir a los departamentos, es desde el hall. Tal vez el hombre no quería mostrarse con una mujer. Claro. Y se fue a la cochera y subió desde ahí. Pero es que bajó al menos uno para ir arriba. Claro, eso es lo que me llama la atención, porque la imagen de donde ellos suben al ascensor es desde el sector de la cochera. No es desde el hall. Pero, ¿ingresan de ahí o entran en el auto? Vos ahí, ellos ingresaron caminando. Ingresan caminando. La imagen se ve que ellos ingresan caminando, ¿no, Santi? Corregime. Sí. Ingresan caminando, sí. Ingresan caminando por esa... No me llama la atención que se haya salido al subsuelo para subir. Sí, es raro eso. Es raro como también es raro lo del barbijo, ¿no? Año 2023. Encontrarse con una persona que usa barbijo... Está bien, pero Santi... La verdad que yo ya desconfiaría, ¿no? Porque... Santi, a ver, sí que es raro. Pero suponete que vos vas a tener un encuentro de relaciones sexuales con una persona. O le vas a vender un departamento. O vas a hablar de la paz en el mundo. ¿Vos te animás a decirle a alguien... Che, ¿por qué no te sacás el barbijo? Viste, te llama la atención. Pero tampoco vos le podés invitar a alguien a sacarte el barbijo si no lo conocés. Yo se lo... Bueno, yo tengo una visión particular del tema y se lo diría. O sea, le haría un comentario porque... A ver, Pollo, si se confirma que iba a ser un encuentro íntimo... O sea, ¿en qué momento se iba a sacar el barbijo? Es que a las 8 de la noche no van a tener un departamento. Chicos, iban a tener sexo. Ah, no sabemos, al menos tienen tiempo. Ocho de la noche en tu casa, dale. Al menos te citás en un lugar público. No, no, no. Las cosas como son iban a tener... Pero está bien que son libres. ¿Para cómo se conocieron? ¿Se contactaron por una app de citas? ¿Cuál? La picante hoy. Sí, app de citas. Bueno, pasa a nuestro favor. Claro. Sí. A ver, no sé qué información tiene Pampa al respecto. A mí me llegaron dos informaciones. Una que había sido a través de una app de citas, la más conocida. Y la otra que habría sido a través de un grupo cerrado de WhatsApp. Inmobiliario. A ver, ¿eh? Cerrado de WhatsApp le llegó el contacto de esta mujer. Sí. A ver, la denuncia dice que fue a través de un grupo cerrado, de un country. Pero yo tuve la posibilidad de hablar con el hijo ayer. Y dijo que era la aplicación de la T. Ok. Tal vez no queriendo dar a conocer el grupo ese cerrado. Hay mucha vergüenza. Pará, pará, pará. Dale, Sofi, dale. Y esta pregunta va tanto para el Pampa como para Santi. Digo, ¿se pudo hacer la recolección de las imágenes de las cámaras? Porque la ciudad está toda monitoreada con cámaras. Para ver, digo, de dónde venía la mujer y por dónde se fue o para dónde se fue. Mirá, Sofi, yo esa información la verdad que no la tengo. Lo que sí te puedo decir es que se hizo todo lo que tiene que ver con respecto al entorno del edificio, al perímetro. Porque, mirá, ahora estamos en la otra puerta. Fíjate que cuando no exageramos, cuando dijimos que podía ser tranquilamente un hotel de los famosos, porque mirá las cámaras que hay acá también, repleto por todos lados. Más allá de que no fue el ingreso por esta parte del edificio, en la zona está repleto de cámaras. Y estimo que ahora estarán investigando a raíz de la denuncia los movimientos de dónde vino esta mujer. Sí, aparte, perdón, por el tema de las huellas, vos recién preguntabas. ¿Pudieron recolectar huellas de la mujer? O sea, fue muy profesional, pero no del todo. Porque en el interior dejó huellas. Igual como están las viudas negras en Palermo, ¿no? Es para reclateras. La semana pasada vimos una de un extranjero. Lo que quiero preguntar es, en materia judicial, en un caso así, ¿qué pena le cabe? Porque supongamos que se pase de droga y lo termine matando, ¿no? Porque, a ver, son personas que tampoco la tienen, no son bioquímicas, que están tan cancheras para saber qué dar. Digo, si no están asesoradas, ¿en qué droga darle a la víctima para dormirla? Y la pasan. ¿Qué pena le cabe? Es un homicidio. ¿Y esto no es tentativa de homicidio, drogar a una persona? ¿Puede entrar? Es lo que debatimos siempre cuando hay, por ejemplo, a la salida de un boliche, un pibe que lo golpean casi hasta matarlo, pero no lo matan. Si en el caso de Fernando es un homicidio, eso debería ser una tentativa. Acá lo mismo. Y acá seguramente le van a poner robo. No, robo porque fue consumado. Y no le cabe la posibilidad de abrirlo. No, no le van a poner. A mí lo que más me preocupa... A ver, siento que la persona ya está bien. La verdad es que lo que más me preocupa es que recupere esa plata, chicos. Es un montón de plata. No la va a recuperar, Tertita. No la va a recuperar. Vos, si es que no, que ya se la gastó. No, generalmente cuando te roban así, está salón. ¿Viste? Cuando hay robos, sí, ya está. Pero ¿cómo metes en el circuito? Digo, suponte que con las huellas. Digamos, son... A ver, está bien. La gente que por ahí se mueve a un nivel, 100 mil dólares es nada. No, para él te ahorro de toda su vida, dijo el Pampa. Por eso, digo, pero para esta persona que se entiende que si va a robar 100 mil dólares no es pudiente. Digo, ¿cómo lo metes en el circuito? ¿Tiene que haber alguna forma en donde vos decís, bueno... Olvidá. ¿Cómo lo metes en el circuito? O sea, lo más fácil es meterlo en el circuito. Sí, pero para gente con dinero. Para el resto, digo, si es alguien que no tiene por ahí el registro de AFIP, aunque es una pavada, digo, pero para buscarla. Pero no tiene ni cuenta bancaria, olvidate, se mete en el circuito desde la puerta. Sí, gasta, gasta. Ah, lo gastás. Gasta. Ahora, yo lo que me quedé... Mientras no lo hagas en un bien ganancial, o sea, en un bien, perdón, inmueble, por ejemplo, un bien registrable, a eso quería referirme, bueno, ok, pero si no, lo vas gastando. Ya, lo gastás. No, no, lo gastás. Yo lo que me quedé pensando es en el tema del barbijo que ella tenía puesta. ¿Está confirmado que él no tenía cámara de seguridad, el hombre, en su casa, adentro, en el interior? Porque ahí sí se puede detectar. No, no, no hay en el interior de la casa. No hay interior, está confirmado. Los videos que están en la causa son estos. Bien, a ver, en un rato vamos a hablar con Santi, si podemos hablar con el protagonista. Santi, dale. Perfecto, perfecto, pues ya aquí estamos, en pleno Palermo, en pleno corazón de Palermo, con esta noticia realmente dramática. Es porque los ahorros de toda la vida de esta persona que se fumaron en un encuentro con una mujer. Bien, gracias, Santi. Vamos a cambiar de tema. Primero le voy a saludar al doctor. El doctor es Leonardo Sigal, que es abogado de una víctima. Ahora te vamos a contar la historia. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, José? Buen día, gracias por venir. Por favor. Pampa, quiero que cuentes esta historia. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, digamos, por inercia, está involucrada una actriz. No es culpable, no es responsable, pero es parte de la historia. Y por eso también tiene un tinte más que hace que sea una historia más conocida. Sí, a ver, estamos hablando de una denuncia gravísima de abuso sexual agravado. La víctima, una nena de 16 años, hoy creo que tiene 17 porque fue... No de ella, lo aclaro, no es la actriz. Ahora Pampa lo va a contar. No, 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 es la expareja, es el ex marido de una famosa actriz. Sí. Que está involucrada en una causa muy grave y no es una denuncia, está procesado, hoy lo indagan. Está acusado de, con su condición de psicólogo... Es psicólogo. Es psicólogo, con su condición de psicólogo... Eso agrava todo un poco más, ¿eh? Y porque habría utilizado, yo voy a hablar así, el doctor lo puede afirmar, pero habría utilizado sus conocimientos, su trabajo como psicólogo para meterse en la mente de una chiquita, esto fue entre noviembre del 2021 y febrero del 2022, hace un año, hasta lograr encuentros y abusar sexual. Pará, Pampa, ¿no era psicólogo de ella o sí era psicóloga? No era psicólogo de ella. Se conocen en una app de citas, ella 16, él creo que 60. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a hablar con el psicólogo, perdón, con el doctor, con el abogado. Y después, ahora un ratito, debatamos, casi de manera urgente, app de citas. Sí. Que están en todos los bolonques, digo, no digo que no tengan que existir, porque hay mucha gente que las necesita, que las use, que le da un uso responsable, y de hecho, le cambia la vida a mucha gente. Ahora bien, un control tienen que tener. No sé si no los tienen, y si lo tienen, tienen que ajustar un poquito, porque claramente hay un montón de cosas de las app de citas que está fallando. Doctor, usted es abogado de la víctima. Yo soy creyente, abogado creyente de la víctima. ¿Cuándo le llega a usted este...? Nosotros nos llega en noviembre, diciembre del año pasado. Sí. Empezamos a trabajar en la causa. ¿Quién se contacta con usted? Recién ahora, se contacta el padre, el papá de la chica. Es correcto, él utilizó sus conocimientos como psicólogo para entrar en la psiquis de la chica, utilizar su inexperiencia, y ir llevándola para el plano sexual, que fue lo que hizo. Y esto fue escalando, porque arrancó con tocamientos, y fue en escala. Obviamente lo que él buscaba era obtener el consentimiento de ella, y no lo obtuvo nunca. Y esto termina, nosotros entendemos que le dio alguna especie de psicofármaco, la chica se queda dormida, y es abusada sexualmente dormida. Sí, de todas maneras usted habla de consentimiento, ella al tener 16 años... Es menor. No, no, no. Claro, a ver, a partir de los 16 años hubiera dado el claro. Pero igual lo que él buscaba era que ella aceptara tener relaciones. Pollo, antes de las preguntas, quiero mostrar unos chats. Dale. Porque las charlas fueron por esa aplicación, y después por WhatsApp. Los vamos a poner en la pantalla. O sea, por una cuestión obvia, tapamos las respuestas de la menor. Sí. Porque cualquier idiota del otro lado pensaría y diría, ah, pero esa chica está consintiendo lo que pasó. Pero no, totalmente cree... Y una cosa que quiero aclarar, porque yo siempre me hago las preguntas, ¿viste? Y siempre... Hoy día, hoy día, podés alterar chat, fotos... O sea, hoy podés alterar lo que quieras. Es decir, yo puedo decir que tengo algo del Pampa, porque lo hago en una computadora en dos segundos. ¿Por qué lo mostramos? Porque está en la justicia. Claro. Porque no es que es alguien que al tuntum dice, me escribió el Pampa... O sea, está en la justicia y es parte de la misma. Por eso tiene más importancia. Si no, hoy un chat yo te lo altero, una foto te la altero. No, es parte de la prueba. Claro, exactamente. Estaba comprobado que es fiaciente. Claro, mirá. En verde es la menor, que le vamos a decir, víctima. Sí. Del otro lado, no lo nombramos, se llama Armando Córdoba, ¿verdad? Armando Córdoba, Córdoba con B corta. Sí. Se puede nombrar porque hay una causa, está procesado y demás. Bien, bien. Ante el pedido de él de poder verla, en una de las situaciones que se dieron, ella le dice, no estoy, porque habla de que no está presentable. 11 de la noche. Ella, él le dice que quiere verla, ella le dice que no está presentable. No importa, amorcito, de verdad. No sé, le dice ella. Sigue insistiendo con que no está presentable, lo digo bien. Ahí ya hay dudas. Claro. Él, no sé. Bueno, acá. Pero ahí no hay una... No, igual es menor. No digo, o sea... Es menor. Te iba a preguntar si no hay una relación, que parece, pero es menor. Es que estaba inducida, a ver, la relación era completamente inducida. Lo primero que hizo él fue interrogarla y utilizando las respuestas de ella, la manejó. La manipuló. La manipuló psicológicamente. Puede ser que buscó saber si había algún conflicto con los padres. No, no, buscó a ver cuál era el conflicto. A ver. Y de una manera ocupaba un lugar él, que inclusive a ella le decía, decime papi, decime daddy en inglés. Daddy. Daddy, exactamente. Qué asco. Seguimos, seguimos. Pero te voy a abrazar, amor. Es lo menos importante. Ah, bueno, ahí si te depilaste o no. No sé que mujeres son malas esas cosas. Claro. Hace más de dos meses que no nos vemos. Fíjate en el tiempo, la cantidad de distancia en días, semanas. Dos meses que no lo vemos y esto se lo dice él. Así puede ser. Puede ser que no nos toquemos porque ya estuvimos juntos la semana anterior. Él la quiere convencer. Sí, y en el chat, o sea, él solo confirma. Este es el chat que sobrevivió, porque hay un detalle. ¿Borró chats? Borró todos los chats el día del abuso. Cuando ella se quiere retirar del lugar, le agarra el teléfono y le empieza a borrar todos los chats con él. Todo borró. Y recién ahí le devolvió el teléfono y la dejó ir. Qué hijo de su madre. Después, obviamente... 60 años. 60 años. El imputado, 60 años. Y ella tenía 16 cuando empezó él. Dios mío. ¿Para qué más? Esperen que hay una foja más. Hay una foja más. Hay un chat más. Ahí puede ser, le dice él. Puede ser que, contesta ella, que no nos toquemos porque ya estuvimos juntos la semana anterior. Yo también, Bebita, y vernos todas las semanas... Ella hablaba de que quería verlo. Bien, bien. Yo, esto lo digo, lo cuido porque siempre hay un estúpido del otro lado que va a decir, pero ella lo quiere ver. Es una nena. Yo también, Bebita, y vernos todas las semanas. Qué bueno. Sí, me encanta. ¿Él está en pareja actualmente? No sé, sé que tiene hijos, pero no sé si está en pareja. Tiene hijos, sigue trabajando porque lamentablemente no está detenido. Ah, los encuentros fueron en su... Doctor, los encuentros fueron en su consultorio. Los encuentros fueron en el consultorio y acá lo grave es que, a ver, cualquiera con la pena en expectativa que tiene este delito estaría cautelado, estaría detenido. Claro, ahora, ¿qué pasa si él dice que no sabía que era menor de edad? Porque imagino que el perfil de ella... Está bien, está bien, ¿no? Pero digo, a nivel de la justicia, me parece igual una... Hablan de buscarla en el colegio. Que tiene 60, lo que quieras. Que digan, no sabía que tenía 14. Pero digo, bueno, pero imagino que ella tendría un perfil falso, si no, no podría estar en una app de citas, no dice en el perfil que tenía 16 años. Y no. No, perdón. En estos mensajes, en estos mensajes que están tapados, ella le dice que se pueden ver después del colegio. Ay, por favor. No, no va al colegio con 25 años. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si es técnica o qué, pero estos chats son, o serían de... O sea, post-abuso o pre-abuso? No, no. Esto es... ¿Posterior o...? No, 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 no. Pre. Ok. Después ocurrió el abuso y después él le borra todo el teléfono. Ahora, yo me quiero meter un poco en lo que son los tecnicismos, ¿no? A la edad de imputabilidad, inimputabilidad, del consentimiento... A los 16, uno menor adulto. Está bien, por eso me voy a responder. Según la ley, usted corríjame, a partir de los 16 años, el consentimiento, digamos, se entiende que para las relaciones sexuales ya son adultos. Ahora, ¿cómo es el tratamiento cuando hay este tipo de...? Me parece que acá hay una cuestión más de... Hay cuestiones... El derecho se basa en el sentido común. Obvio. Entonces, el sentido común dice, si hay un chico que sale con una chica de 16 años y el chico tiene 18, es normal. Obvio, sí, claramente. Que ella preste el consentimiento, está perfecto. Ahora, cuando vos tenés una relación de un hombre de 60 años con una chica de 16 años... Claro, pero a lo que voy a... A ver, ahí cambia completamente. Pero a lo que voy a... Me parece que acá la cuestión en sí tiene que ver con este hecho puntual donde él la habría dormido y habría abusado sexualmente de ella. Eso ya no importa en la edad es un abuso sexual agravado. Por eso, digo, es más allá de la edad y de la relación que pudieron haber tenido dentro del marco legal o no es este hecho puntual por el cual se lo está procesando. Exactamente. Y además la profesión me parece que tiene que ver. Obviamente, a ver, no es lo mismo cualquier persona que un psicólogo que sabe manejar, más a una chica de 16 años que tiene una experiencia no solo en la vida ni hablar del sexual porque ella era completamente inexperta sexualmente. Por eso hablan los detalles de ese momento. A ver, empezó con tocamiento, fue subiendo de volumen, él después la invita un día a comer y a ver una película y ese es el día que después ella se queda dormida, se levanta muchas horas después. Bueno, hay cosas que da causa que no te las puedo contar acá. Sí, hay detalles que no, no está bueno. Pero ella se levanta y se siente rara, siente dolor. Entonces le plantea a él qué pasó. Y ahí ella se dio cuenta de lo que había ocurrido. Él chapeaba con... con que había salido con la actriz. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente esas cosas dan confianza. Y está la posibilidad esa, sí. Lo que te puedo decir, no lo sé fehacientemente, sí te puedo decir que las pericias psicológicas que le realizaron a la menor no hay mendacidad, no hay fantasía, porque lo que se hace en la pericia es ver qué grado de veracidad tienen los dichos de la víctima, del denunciante. Bueno, en este caso las pericias le dieron todas positivas a su relato. Lo que pasa es que los hechos ocurrieron tal cual ella los relata y después hay un testigo que es la hermana, que obviamente no es testigo del hecho en sí, pero sí es testigo de cómo se fue formando la relación y acá no hay mendacidad por parte de la menor. Claro. Lo que pasó después, claro, después del abuso, él la deja de hablar. Lo cual... Con los chandos raros. Ah, cumplió su cometido. Quiero decir esto, Sofi, le quedó una pregunta. O lo logro... Quiero decir esto, nosotros estamos esta semana, digo, la Argentina conmocionada con el caso de un abuso hacia un menor por parte de un famoso conductor. Y ahí se dice... Eso también, a ver, eso precisamente es de terror. Por eso, no quiero abrir esa ventana, pero lo que quiero decir es, si ahí decimos con los chicos no, en este caso eso es lo mismo, tiene 16 años, la misma edad que la víctima que denuncia esos abusos. Entonces, si hubiera sido a los 15... En este caso también, no, porque el Pampa, doctor, y lo hizo muy bien, dice, no quiero... Porque, viste que es verdad que la mujer muchas veces tiene que justificar, revictimizarse, responder a los idiotas que creen que, bueno, ella lo provocó, ella le dio calce. No, 16, mujer, hombre, lo que quiera, yo te leo en los comentarios. Pero por eso yo así encapié que quizá con un perfil falso y ahí está el peligro de tener un perfil falso, él puede aducir que no sabía que era menor. De todas maneras, hay abuso porque ella no consintió. Igual, socialmente, hay abuso porque tiene que poner el poco sobre la edad. Si vamos a juzgar a las víctimas, estamos rotos, porque... Exacto. No, pero es lo primero que pasa, no importa la edad. Es lo primero que pasa. Hay que tener el indubio pro víctima, estamos, o sea, se tiene que tomar por válido después. Pero a la mujer le pasa más. Tomando el caso y agarrando lo que dijo Mariel, el tema de Lucas Benvenuto también le pasó con un psicólogo. O sea, qué casualidad, ¿no? Las profesiones, ¿no? Pero porque vos decís que la psicología... No es por estigmatizar porque pobre gente que se quemó las pestañas muchos años estudiando, pero quiero decir que tienen un manejo de la psiquis la gente que está enferma. Estoy hablando de psicólogos enfermos que hacen eso. Lo mismo que los anestesianos, es lo mismo que... Pero más que... Hablando de gente que está enferma, ¿no? En este caso fue un trabajo de hormiga porque fue despacito llevándola al plano que él quería. Sí, pero a la mujer se la mató. A esta chica te aseguro que la matan más que a Lucas. Que yo creo que cuando no obtuvo el consentimiento, entre comillas, cuando no lo obtuvo cambió el plan y dijo, bueno, la duermo. La duermo. Obviamente, un psicólogo siempre usa la pata del psiquiatra porque trabajan juntos. Entonces, conseguir psicólogos mágico para un psicólogo es muy fácil. Eso es lo que voy a decir. Tiene toma fácil. ¿Tiene algún antecedente este hombre que se haya... No tiene antecedentes. Yo realmente... No sé si es la única. Claro. Yo lo dudo porque el modus operandi de esta gente no para con una víctima. Es constante y son delitos que se repiten siempre en el tiempo. Son continuos. Por ahí salte ahora, ¿no? En el código está normado los delitos que son continuos. Doctor, ¿y cómo está la víctima? Porque a partir de que se hace público imagino que tiene mucho más impacto. A ver. Lo empieza a leer en los portales. Digo, ¿cómo está con toda esa situación? Que está muy mal. Es más, no estaba de acuerdo con exponer el tema en los medios. Bueno, el tema salió. Y la realidad es que no hay mejor fuerza y mejor presión que los medios. Y a mí me extraña mucho que una persona que tiene una pena en expectativa de 8 a 20 años no esté cautelada porque si esto te pasa en algunos departamentos judiciales de provincia yo te puedo asegurar que estás preso y pasás todo el resto. A ver, vos en una causa penal podés estar detenido por dos razones entorpecimiento del proceso o peligro de fuga. Bien. Acá tenés claramente un peligro de fuga por la pena en expectativa que puede llegar a recibir. Claro. Esa es la lectura que tiene que hacer el juzgado que es la que hacen en el 80% de los casos y los cautelan y pasan el resto del proceso hasta el juicio oral detenidos. En este caso están en libertad trabajando sin problema. Dios mío. Entonces, a ver, vamos a ver qué sucede hoy. Hoy lo indagan como dijo el Pampa. Hoy lo indagan y vamos a ver qué resulta. ¿Y cómo es que se entera la familia de ella? Los padres, digo, ¿cómo surge el relato? La menor le fue ocultando permanentemente a la familia. Es más, el día que ocurre el abuso le mintió a la familia, le dijo que iba a la casa de una amiga. Seguramente por manipulación de él, ¿no? Porque digo... pero seguro y a ver... Propio de la edad, chicos, 16 años. Claro. Propio de la adolescencia. Entonces, es más, una amiga la llama y le pregunta ¿Estás bien? Temprano el mensaje y le dijo, sí, sí, estoy bien, pero los padres no sabían dónde estaba. Después, cuando él le deja de hablar porque fue tajante, después de que ocurrió este hecho, él directamente corta los chats, las comunicaciones y ella ahí empezó de a poco a alargar hasta que se sentó en un momento con los padres y le dijo la verdad, le dijo lo que había ocurrido. Ahí fue cuando el padre hace la denuncia. No, preguntaba si ella también borró los chats. Ella también borró chats, pero bueno, los últimos chats los borró él. Pero no es que él le agarró el teléfono a ella y se los borró. Eso fue en la noche del abuso, la madrugada, cuando ella se levanta. Los días anteriores obviamente ella borraba cosas porque no quería exponer lo que estaba pasando No, no, igual está bien, a ver, ¿cuál sería la reacción de cualquier padre si descubre esto de un hijo? Enojo, rompo todo. No, hay que ponerse al lado de la víctima siempre. No, la pregunta es, cuando vos en un chat en una ventana lo haces para la izquierda y pones eliminar y se borran todos los chats. Por eso digo, él borró selectivamente. Son los chats de la noche anterior que la invita a comer. Esos chats son los que borra él. No es que borra toda la conversación. Porque, a ver, dígame si me equivoco, al tener ella 16 años y poder tener, digamos, el consentimiento de ella es válido en una relación sexual a los 16 años, como que no habría un delito configurado previamente. Se configura el delito de esa noche, ese día. Antes, se configura en el momento porque hubo tocamientos y hubo acceso antes, pero no, digamos, sin un consentimiento expreso. No, la tocaba con la mano, pero, a ver, el acceso carnal no requiere la introducción de un miembro viril. El acceso carnal es por cualquier vía, por cualquier medio. Entonces, hubo tocamientos previos que después, obviamente, el final fue el abuso con acceso por ambas vías. Y volviendo un poquito a lo que preguntaba el pollo respecto a si ella le había borrado mensajes y por qué uno borra los mensajes, también hay que entender que a veces la víctima cree que es responsable lo que está pasando. Entonces, más cuando sos chico, crees que aparte, que encima, que sos responsable porque accediste a todo esto, que no tuviste las luces suficientes para darte cuenta, lo ocultaste a tus padres, entonces tenés miedo de la reprimenda que le pueden dar tus padres, digamos, hay toda una cuestión en la víctima que sucede que hace que borre, quizás, y el vacío que sintió también del momento que la dejan de hablar porque, a ver, ella, de una manera, con la manipulación de él, ella se fue enganchando con él en un punto y después, cuando él desaparece de golpe. Horrible. A ver, yo me imagino en la cabeza de ella muy difícil, realmente. Dos preguntas le quiero hacer, pero no puedo dejar pasar algo que dijo recién, no sé cómo repreguntárselo para no revictimizarlo y por el horario, pero usted dijo... De las vías. O sea, acceso carnal por ambas vías. Por ambas vías. No, me muero, 16 años. La pregunta que le iba a hacer antes de retomar eso... Hay detalles que son horribles que no los puedo decir. Con ella dormida. horrible, inconsciente. Surge, digamos, el hecho y se habla de ex marido de famosa actriz, que en este caso no tiene nada que ver, por eso ni siquiera la voy a nombrar, hace 11 años que se separó, pero a los efectos de conocer un poco sobre el perfil de él. ¿Ustedes fueron en busca de ella para saber, digo, de la ex? No, 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 porque nosotros consideramos, a ver, no nos metemos con la familia en ningún caso. Pero a veces se pregunta si tuvo alguna cosa. Respecto a eso, yo ayer, este caso, obviamente sin dar nombres, lo adelanté en Twitter y un periodista que trabaja con nuestro amigo Carlos Monti, Montito, dice que se comunicó con la actriz y que se descompensó. ¿Sabes lo que pasa? Pero ¿sabes lo que pasa? Primero es, varias cosas, primero es una persona con la que tuvo mucho tiempo, imaginate la decepción y segundo, en segunda instancia, aún hay que caer todo eso, si se sabe el nombre de ella, que ojalá que no se sepa, ojalá que no se sepa, en el último buscador de Google te aparece su nombre y te mancha el divino botón, es terrible, no importa, pero siempre la gente linkea, a vos las cosas te quedan para siempre, seas culpable, inocente o no tengas nada que ver. Exacto, te salpica y no tuviste nada que ver, pero como tenés el nombre famoso, el nombre conocido, se agarran de eso obviamente para que sea noticia, para que la gente haga clic en los portales. Le quería hacer una pregunta al doctor Luis, y es si en algún momento él mintió respecto a su edad. No, era imposible igual. No. la aplicación está a tu edad desde un principio. No, no hablo de ella, porque ella está clarísimo, claro, porque ella está clarísimo que dice, iba al colegio, no iba al colegio, digo, porque eso nosotros no lo estamos mostrando, pero ella le dice que iba al colegio, o sea, que no es que él no sabía que era menor, él siempre lo sabía. la víctima es como este chico Lucas cuando tenía 14 años. Sí, es una criatura. Una nena. Vos ves y te das cuenta que cualquier persona con un poquito de sentido común se da cuenta que es menor. ¿No es la misma edad que tenía Telma Fardín cuando pasó lo de Artés? Sí. Es la misma edad. Y Artés tenía 40 y pico, perdón Juancito, este dato nada más, y este tiene 60, o sea, encima tiene 15 años más. 60 perulos. Le pregunto algo porque no me parecería descabellado, ¿esta famosa se comunicó con la familia de la víctima? ¿No hasta ahora? No, para nada, nunca hubo ningún contacto con ella ni con nadie de la familia. Claro, porque al salir su nombre se ve manchada, por ahí dice, bueno, la llamo. No hubo contacto, no. Ok. Y doctor, ¿nos reiteran en qué estado está la causa que es? Bueno, hoy lo tienen que indagar, tiene su derecho. Indagar es que ya está procesado. Claro, exactamente, están notificados del delito, de la causa que se le lleva a él, puso abogado, ahora lo indagan y él tiene el derecho constitucional de declarar o no, le van a enrostrar el delito, en la indagatoria la justicia tiene la obligación de enrostrar el delito y decir, señor, usted se lo acusa. La pena es, hay que ver cómo lo califican después de la indagatoria porque las calificaciones pueden ir mudando. A nuestro entender es un abuso sexual con acceso carnal y es el... ¿Hasta 15 años? No, de 8 a 20 porque acá tenemos claro los agravantes. De 8 a 20. ¿Ustedes se pidieron a la media cautelar? Hay que ver si la fiscalía le va a imputar la condición de profesional, de psicólogo, él gravemente ultrajante por el tipo de abuso que fue sucediendo continuo porque en realidad es por cada hecho. Entonces, la pena es altísima que eso es lo raro que no esté cautelado porque mínimamente con un dispositivo electrónico para asegurar el resultado porque el juez lo que tiene que hacer es asegurar el resultado de la causa. Y por ahí ahora se despiertan. Ojalá. Bueno, ojalá escuchen a la víctima bueno, ya la escucharon la justicia actúe. Sí, además, a ver, creo que tiene que haber por parte de la justicia con todos estos casos tiene que haber un cambio de chip urgente porque sin entrar en el tema pero el caso este del chico de Lucas que prescribieron la causa la fiscalía tranquilamente tendría que haber hecho la pericia psicológica y ahí por el artículo 63 del código que dice que se toma la prescripción desde el último hecho entonces en ese caso no hubiera prescripto entonces la justicia realmente Siempre volvemos a las leyes y a la justicia que tienen que modificar varias cosas y realmente tiene que tomar conciencia y mínimamente cuando hay una denuncia de abuso tienen que hacer las pericias no se puede escribir o archivar una causa sin tener estado sin movimiento Gracias el doctor Leonardo Sigal abogado de la víctima cambiamos de tema a un tema muy preocupante porque aumentaron muchísimo Paula los casos de dengue y digo aumentaron muchísimo y es preocupante porque no sé por qué a veces nos preocupa mucho 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 un virus o una enfermedad porque tiene una cierta propaganda y hay otra que tiene la misma cantidad de muerte fallecimiento o peor y no se le da tanta importancia igual no es este caso el dengue siempre tuvo mucha campaña pero está grave la situación Sí, está grave la situación son más de 9000 casos reportados en lo que se considera temporada de dengue y lo que preocupa mucho es el crecimiento exponencial ya se reportaron tres muertes en la provincia de Tucumán por ejemplo y hay zonas que son más críticas como Rosario donde se duplica la cantidad de infectados cada 48 horas eso es lo que preocupa mucho que el aumento está siendo muy rápido no estamos en una situación crítica como en el 2020 todavía pero bueno hay preocupación preparamos este informe uno de los temas que preocupa tiene que ver con este crecimiento en los casos de dengue aumentaron en los últimos días 95% los casos a nivel nacional hay mucha preocupación por lo que está pasando con el dengue ya se habla de brote por la gran cantidad de casos que hay en el país 13 provincias afectadas y no vamos a Tucumán porque hay lamentablemente dos muertes más por dengue y estas dos muertes se suman a la que ya habíamos contado por TN hace unos días hay muchos sectores Marcelo acá en Tucumán que están afectados por el dengue de hecho ya vamos contando más de 5.000 casos lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires hoy hay 2.000 casos que se están notificando semanales los mayores focos son Mataderos y un poquitito menos Villa del Parque Mataderos es en este momento María la capital nacional del dengue probablemente hay una tasa altísima de casos positivos alrededor de mi cuadra hay muchos contagios bueno por conocidos de remisería verdulería del supermercado chino también estuvo contagiado casi la mitad están concentrados en esa zona de la ciudad de Buenos Aires estar atento a los síntomas entre el quinto y el séptimo día que es cuando comienza a bajar la fiebre si yo tengo dolor abdominal muy intenso vómitos persistentes o vómitos con sangre si yo la gente que conozco la ha pasado muy mal tiene a su hijo de 13 años con dengue y ahora ella está con los mismos síntomas mis manos mis pies están hinchados no se hace el laboratorio a todas las personas salvo los mayores de 65 años o de un año 9.388 casos pero se espera que esta semana se superen los 11.000 bueno ahí está la preocupación cada uno nosotros estamos hablando de casos distintos que conocemos vamos a hablar con una especialista para saber cómo podemos identificar al dengue cómo lo podemos prevenir y en qué caso que es lo que yo le preguntaba recién a los chicos desde mi desconocimiento es grave es fatal en qué cuando sucede eso la doctora María Victoria Micieli nos va a ayudar y nos va a dar información cómo le va doctora el pollo Álvarez y todo el equipo la saludan hola qué tal buen día bueno sí la situación es bastante preocupante sabemos que bueno dengue tenemos desde el año 1998 fue el primer pico después tuvimos tres hitos en la historia de dengue 2009 2016 y luego 2020 todavía no estamos en los números de 2020 como ustedes dijeron pero sí se están acelerando los casos que obviamente tiene que ver con la dinámica de la enfermedad y del vector y todavía tenemos adelante dos meses bastante complicados donde podemos tener mucha cautela sobre los mecanismos y de prevención que podemos usar tanto marzo como abril son dos momentos donde la cantidad la abundancia del vector Aedes aegypti que es el que transmite los cuatro serotipos del virus dengue es cuando todavía está muy alta incluso el mayor pico se da siempre en abril en Argentina doctora yo quería preguntarle al respecto a ver si es un mito o verdad que dicen que digamos la picadura de dengue no es preocupante la primera vez pero sí si te vuelves y una vez que vos tuviste dengue la segunda vez que esto que es real o no de esto si bueno esto tiene que ver con las manifestaciones graves del dengue tenemos dengue el dengue que antes se llamaba clásico es una enfermedad febril aguda y en específica como cualquier enfermedad febril que es bastante incluso a veces de diferenciar hay muchos casos asintomáticos y eso cualquiera de los cuatro serotipos en este momento está circulando dengue 1 y dengue 2 cualquiera de los cuatro serotipos pueden producir esa manifestación más no tan problemática ¿qué pasa? cuando hay varias hipótesis de las manifestaciones graves asociadas a dengue hemorrágico que también se llama hay varias hipótesis pero una tiene que ver con algunos de estos serotipos por ejemplo el dengue 2 que está más asociado a dengue hemorrágico a formas graves del dengue y también es cuando un mosquito que tiene un serotipo diferente al que ya nos picó nos pica con ese serotipo entonces se produce como una reacción un caos doctora le pregunto para prevenir ¿hay alguna serie de tips que podamos darle al público que nos esté mirando? sí y ahí es donde queremos por lo menos yo desde mi lugar de trabajo es donde más queremos hacer énfasis porque podemos prevenirnos y debemos hacerlo porque en realidad este mosquito es urbano no es un mosquito que lo vamos a encontrar asociado a los parques o en la selva este mosquito lo tenemos adentro de la casa le damos los guiaderos los lugares que en general son recipientes en general pequeños pero pueden ser más grandes medianos la cuestión es que tiene que tener un borde donde la hembra va a poner sus huevos y estos recipientes que luego los llenamos con agua o la lluvia como está ocurriendo ahora lo llena naturalmente hace que esa lluvia eclosione esos huevos que es un borde como un borde porque no ponen los huevos en el agua chicos lo ponen por encima del nivel del agua por eso todos esos recipientes supongamos un florero de un cementerio que es un lugar bastante crítico hay lugares críticos de las áreas municipales donde sí debemos también se deben estar controlando los cementerios las comerías las piletas las piletas que en mal estado la pileta abandonada exacto la pileta no hay que dejarla abandonada no hay que dejarla declorinada los tarros los que no los podemos eliminar porque son porque nos sirven son útiles bueno hay que taparlos hay que ponerle tela mosquitera las rejillas hay que ponerle tela las rejillas es un lugar muy críptico muy utilizado exactamente muy utilizado y que no lo vemos porque en general son oscuros recuerden también que el mosquito va a buscar sitios oscuros para poner sus huevos y la rejilla es excepcional es un lugar que nadie mira entonces se le pone una malla mosquitera y entonces ya ahí listo ya solucionamos el problema a veces son soluciones simples pero que nos lleva mucho trabajo al individuo en nuestras casas al ciudadano y al vecino y doctora ¿cómo hacemos para reconocer al mosquito? digo me pico un mosquito porque yo me pasa a veces que te pico un mosquito lo agarrás y empezás a ver porque es microscópico a ver si quieres la patita blanca el lomo blanco digo con las manchitas no es tan fácil voy a esto porque hace un rato dijo que probablemente algunos casos que son asintomáticos entonces me pico un mosquito no tengo síntomas digo estoy perfecta era un mosquito normal pero por ahí no era un mosquito normal y por adentro está pasando algo que yo no estoy enterada bueno los asintomáticos es un caso complejo porque bueno pasa justamente desapercibido pero igual el mosquito puede picarnos y generar estos brotes o sea que el virus se replica en su interior y vaya a infectar a otra persona pero puede haber una hemorragia o no claro que sí 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 igual con táctil entonces el tema el tema con los mosquitos como nos damos cuenta es un mosquito diurno que significa que nos va a picar desde la mañana desde el amanecer hasta el atardecer ya con el cambio de luz puede tener ahí un pico de picadura pero después ya a la noche no nos pica ok como nos damos cuenta le gusta la parte inferior de los digamos siempre va a ir a la parte de tobillos ah esto es importante porque porque perdón Tota que te interrumpa porque no tiene vuelo ¿cómo es? no no si tiene vuelo pero bueno tiene como esa conducta ese comportamiento que es bastante atraído por la parte seguramente por los receptores digamos la parte digamos de la parte baja de los miembros pero no eso no significa que no va a picar en otro lado es como preferencialmente lo van a ver revoloteando ahí abajo digamos claro y lo van a ver porque es muy pequeño no es microscópico se ve bien es muy pequeño muy oscuro negrito feo y tiene las manchas ahí lo ven bien porque lo estamos hablando las manchas y se ven bien cuando uno lo aplasta y lo mira no puede reconocer doctora quiero decir algo cortito pero a ver también hay una invasión sobre todo en Buenos Aires de pequeñas lagartijitas que en realidad tienen otro nombre creo que son tritones no recuerdo te gustan no pero por qué lo menciono usted espere doctora bánqueme un segundo porque se comen a los mosquitos no sé si a estos pero por ejemplo dice que en muchos lugares es como viste no romper el equilibrio porque la gente se desespera porque son feitas blanquitas son los depredadores claro no sé si se come a este mosquito ojalá que sí digo y lo segundo si nos protegemos con los aerosoles nos ayuda o este igual no lo detiene digo pasa igual y pica no no si es recomendable poner por ejemplo telas mosquiteras en nuestras casas cuando salimos afuera a estar lo más cubiertos posible con ropa blanca y no oscura porque oscura atrae al mosquito no pero no se puede vivir así pero nos podemos poner el protector no quiero decir la marca no pero no no digo la marca no digo la marca siento que no hacen nada el repelente el repelente uno de los cuantos hay varias opciones pero el que tiene el TIT que lo van a ver es un opuesto químico la dietil tolomida se llama ese es es fundamental que se lo pongan es muy importante que se nos va a proteger lo que si siempre decimos es que miren las indicaciones del envase porque ahí va a decir cada cuanto cuanto tiempo es necesario volver a ponernos porque no es un perfume que nos lo ponemos todo el tiempo claro igual siento que ya se si perdón siento que ya se ríe de los insecticidas no lo que le quería preguntar es cada cuanto es recomendable en época alta de dengue fumigar en nuestras casas no bueno con este mosquito no está recomendada la fumigación con insecticidas químicos porque en realidad es un mosquito ya como les comentaba urbano y los camiones que pasan con las las máquinas insecticidas en realidad lo hacen por afuera de nuestras casas y realmente no pero yo vivo en casa en el campo y encima en pleno foco Escobar es uno de los focos es uno de los focos altos de dengue entonces por eso le pregunto porque tengo fumigación en casa si sirve y cada cuanto con con este mosquito ya les digo hay 3500 especies de mosquitos 244 en argentina hay una variedad muy grande pero que pasa con las fumigaciones estamos generando resistencia lo hacemos no debido y no apropiado lo que generamos es que estos mosquitos se hagan más resistentes y la próxima vez no podamos combatirlos con nada como con los antibióticos claro exactamente solamente se recomienda con Aedes aegypti la fumigación que la lleva adelante generalmente el municipio en caso de brote cuando es algo parecido a lo que estamos detectando ahora un barrio donde se empieza a escalar el número de casos entonces ahí se puede decir que estamos ante un brote ahí sí y se recomienda en 8 manzanas concéntricas desde el caso inicial en las 8 manzanas concéntricas ¿por qué? porque este mosquito vuela poco se dispersa poco entonces es importante entre 200 y 400 metros más de ahí no va a volar es importante bajar el número de mosquitos cuando tenemos un caso pero rodeando la cuadra del caso detectado pero no recomendamos para nada lo que recomendamos es lo que se llama descacharrar eliminar el cacharro y tarea en casa para todos nosotras doctora yo quería preguntarle cuáles son los síntomas en los cuales tenemos que estar atentos y alertas para recurrir justamente a un médico en caso de tener dengue para detectar que esto puede ser un posible dengue sí, bueno estamos frente digamos estamos aquí sabemos que hay casos o sea una fiebre en específica de más de 38 grados con dolores musculares es muy característico del dengue el dolor retroorbital o sea detrás de los ojos se palea dolores musculares dolores articulares eso sería como la manifestación más también genera una se llama bueno edema alguno lo dijo ahí también y también sarpullidos todo eso es como un cuadro parecido al COVID también sí, parecido a una gripe ¿no? o sea que pareció a la gripe que es sí, pero bueno tiene esos dolores no tiene catarro no tiene la tos y otra cosa es el chikungunya voy a alertar de otro tema que no para alarmar solo para que estemos atentos hay otro virus también que está circulando que lo transmite el mismo mosquito y lo que genera es un cuadro muy parecido ustedes van a consultar un cuadro chikungunya la fibra y chikungunya pero lo que van a tener es un dolor muscular o articular un poco más fuerte nos liquidó se fue la selección viene todo esto no lo puedo creer doctora ahora ¿hay tratamiento? no 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 medicarse no automedicarse consulten rápidamente al médico porque enmascaras ¿no? si los tratamientos son sintomáticos y se los va a indicar el médico en el momento que consulten sobre todo si hay alguna de estas manifestaciones hemorrágicas que les estaba comentando que están asociadas a las formas graves del dengue hemorragias en las mucosas nasales eso es lo que recomiendo de todos modos bueno ustedes saben que mi especialidad no es la medicina es la entomología así que los médicos podrán indicarle más sobre el frío ¿los mata o disminuye el dengue digamos la cantidad de mosquitos que es la propagación del dengue el frío bueno este mosquito es un mosquito tropical netamente tropical pero ahora está la zona templada la actividad en Buenos Aires en nuestra zona no en Argentina digo en Buenos Aires es desde o sea empieza en septiembre octubre la actividad peligrosa el adulto los huevos lo tenemos todo el año empieza a a picar digamos en septiembre octubre con un pico poblacional es una abundancia de mosquitos entre marzo febrero marzo y abril ahí es cuando se da la mayor cantidad no se puede vivir así estás agotada esto lo sabemos esto lo sabemos como población pero nos olvidamos todos los años es que le iba a hacer la pregunta a la doctora doctora no se puede a ver el dengue está siempre pero de verdad en Buenos Aires tenemos una invasión de hormigas de todo tipo perdón 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 porque acá es importante diferenciar el dengue es el vector el vector del dengue está siempre el dengue debe ser reintroducido todos los años porque Argentina no está en una situación de endemia que significa que tiene que reingresar el virus todos los años por eso los picos epidémicos son regionales están muy asociados a lo que está pasando en la región Paraguay es endemia el dengue exactamente entonces el virus no está todo el año está el mosquito vector el mosquito que lo trae claro no pero le decía digo hay algo raro que por supuesto sabemos el tema del cambio climático pero también algunos decían que quizá tenga con el tema de la poda del Amazonas que hizo Bolsonaro en su momento no se sabe pero tenés hormigas estas largartijitas que yo le mencionaba a Dios como que la sensación por eso le pregunto a usted que es la experta como que estamos invadidos de insectos no sé qué está pasando a las cranes en los colegios te acordás que hace poquito se nos salió en Córdoba en Córdoba es tremendo tiene que ver con el cambio climático más allá de lo que usted explicó recién del vector del dengue bueno el cambio climático está afectando en el caso particular voy a hablar de este vector está generando que las poblaciones cada vez estén más al sur cuando nosotros lo detectamos en nuestro laboratorio en el año 91 por primera vez y alertamos a las autoridades sanitarias en ese momento llegaba nada más que hasta hasta la plata se entiende hasta Quilmes en ese momento luego al 95 en La Plata el 95 en Cava el 96 en La Plata y fue bajando y ahora por ejemplo ya hay registros en el sur de la provincia de Buenos Aires en toda la costa atlanta aumenta la temperatura eso tiene que ver con la temperatura exactamente con la adaptación de este mosquito a esta nueva situación el cambio climático por supuesto que afecta y es real en toda la dinámica porque esto estamos todos como se le llama el concepto de una salud es una sola estamos todos involucrados el ambiente también bien ahora doctora entiendo que si uno tuvo dengue ya una vez tiene más riesgo de pasarla peor si se vuelve a contagiar ¿cierto? ¿hay alguna forma de saber porque quizá uno fue asintomático de saber si tuviste dengue algún análisis algún test que te lo te lo indique? Sí bueno se hacen test serológicos en ese caso no sé si lo tipifican no sé exactamente en este momento si se está haciendo la tipificación para atrás digamos hoy por hoy si tenés si tenés dengue si te hacen la tipificación vas a saber si es uno o dos y eso es importante que lo recuerdes para la próxima temporada que circule el virus dengue en Argentina porque si te pica digamos un mosquito con otro virus circulante estarías más habría más probabilidad pero viste que uno no sé si les pasa a ustedes uno como esto lo hablo de lo que pasa viste que muchas veces le querés esquivar al doctor porque por los tiempos porque después va te dan turno dentro de 188 mil días cuando te pasa te duele la cabeza algo decís bueno me siento mal voy a ver qué pasa y lo primero lo último que uno piensa es que tiene dengue no es una enfermedad que si seguro tengo dengue si tengo covid no sé es como que no sé no nos gusta no nos gusta aceptarla lo negamos cuál es la recomendación al respecto me duele los ojos la verdad que a nadie que le duele los ojos va inmediatamente al doctor esperás que pase unos días la fiebre es importante ahí va pongamos los casos no asintomáticos no saquemos eso del juego la fiebre de 38 grados es una fiebre importante digamos y bueno y sabemos que estamos en un momento crítico ahí va justamente esto que ustedes hacen de difundir esta esta noticia los periodistas y todo esto sabemos que hoy por hoy prevención es una buena comunicación entonces estamos en un momento crítico porque hay una situación regional complicada están aumentando los casos no estamos en el 2020 pero puede puede generarse un número un número grande de casos entonces tenemos que estar alertas como ciudadanos de la situación epidemiológica de nuestro país ahora doctora usted daba cuenta recién de los síntomas dos preguntas en una cuánto dura la enfermedad generalmente y lo otro que le quiero preguntar es si en el momento que nos está picando nos damos cuenta justamente de qué es dengue digo qué particularidades qué características tiene el dengue la parte sintomatológica me pregunta estéticamente digo nos podemos dar cuenta que es dengue la roncha el tipo de roncha que te da roncha chiquita o grande no me refiero a cómo es el insecto el mosquito el mosquito sí el mosquito es fácil de diferenciar y podemos buscarlo podemos buscarlo en nuestras casas a ver si lo tenemos no debemos hacerlo debemos ver en todos los recipientes hay muchísimos tipos de recipientes hasta los juguetes de nuestros niños que los acumulan agua las macetas con el potus con el agua ahí crían las larvas por ejemplo las rejillas como les dije las canaletas las pelopichos hay que estar atento a eso hay que recorrer el patio de nuestras casas y adentro también los neumáticos todo eso y hay que descacharrear que es la palabra que se asocia al dengue porque tal vez a alguno no le parezca normal pero hay muchísima gente muchísima muchísima que tiene muchos neumáticos mucha cubierta entonces la cubierta con la lluvia chatarra el bebedero de los animales o sea de los perros por ejemplo hay cambiar todo el tiempo porque eso es un lugar que uno nada más va y le va cargando un poquito de agua pero no lo va limpiando y eso es un lugar de foco doctora el ciclo les digo este datito para eso que dice el bebedero el ciclo con estas temperaturas desde que se llueve y se inundan estos huevos hasta que llega el adulto a picarnos que es todo acuático es lo que hay que buscar y eliminar y tirar ese ciclo dura entre 7 a 10 días como máximo o sea que en una semana lo tenemos volando todas las semanas hay que recorrer el patio y sacar lo que si se puede cepillar los recipientes y si podemos tirar el recipiente lo tiramos pero ponga a enchar Pampita con esto dos minutos perdón Pampita él Pampita él no 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 pero espera la doctora acaba de decir o sea si yo acá tengo el mosquito y lo veo y digo bueno ok lo tiro el tipo sale volando o ya murió el mosquito bueno el tipo no no ese bueno lo que está ahí adentro o sea tenemos el ciclo tiene pasa por huevo larvas cuatro estadios de larvas una última que se ocupa y el adulto que es el que vuela y que nos pica hembras y machos las que nos pican son las hembras como eso los huevos los huevos los ponen los recipientes como jodido los huevos los ponen los recipientes todas las larvas y las pupas están en el agua si nosotros tiramos el agua en la tierra en la tierra para que no vuelen no vamos a tener adultos excelente es simple la prevención es simple digamos tenemos que tratar de reconocerlos en nuestro casa eliminarlos y también pedirle al vecino que haga lo mismo doctora hay una pregunta que hace desde la producción Ana Laura Cieza porque claro estamos acostumbrados venimos del el COVID que podías contagiarte por el aire por la saliva y demás esto es importante que la gente entienda que el vector es el mosquito el Aedes aegypti no hay otra forma ¿no? no exactamente muy bien muy buena la aclaración excelente no se la pasaron no es de él no 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 es de él se la pasó se la pasó de la producción en el caso de dengue y chikungunya no hay contagio de persona a persona claro es solamente a través del mosquito vector el mosquito ¿qué significa mosquito vector o transmisor del virus dengue? el virus tiene que pasar sí o sí por el mosquito porque dentro del mosquito pasan cosas el virus se reproduce se multiplica quiero decir va pasando por distintos lugares hasta que llega a una parte del mosquito que llaman las glándulas salivales y cuando nos va a picar junto con la saliva nos inyecta el virus para que pase eso en dengue tienen que pasar aproximadamente 14 días desde que el mosquito pica una persona infectada por eso la dinámica esta que se acelera porque cuando mucha gente infectada infecta muchos mosquitos esos mosquitos en tiempos relativamente cortos van a poder infectar a otras personas chikungunya incluso tiene un periodo de replicación se le llama periodo de incubación en el mosquito que es un poquito más corto eso hace que la enfermedad pueda generarse más rápidamente que el virus dengue doctora entonces uno cuando le diagnostican dengue se tiene que aislar para no ser picado por un mosquito y que después ese mosquito contagie a alguien exactamente dijo si la recomendación de una persona se la van a dar en el igual por eso hay que consultar al médico por favor porque todo esto se lo va a decir el médico digamos por lo menos de los hospitales o los médicos privados se lo van a poder decir esta información que es a tenerse aislado que no sea picado justamente por un mosquito en el periodo de incubación cuando el virus está en sangre entonces ahí uno se queda en su casa se queda dentro de la casa si se puede usar los insecticidas domésticos de uso doméstico los repelentes y tratar de no salir al patio durante ese tiempo antes de hacerle la pregunta quiero contar que tengo un caso muy cercano de una persona que le picó obviamente el mosquito con dengue fue a la guardia de un sanatorio le dijeron ah seguramente es COVID por el dolor de cabeza etcétera no fue COVID tenía una hemorragia interna finalmente terminan detectando que era dengue la pudieron tratar con no sé medicación y todo eso y le salvaron la vida pero estuvo muy mal digo para que tengan en cuenta porque con esto del COVID la respuesta es seguro es COVID quedate en tu casa vos decís desconfiar hacer un segundo es insistir con que fíjate que por ahí puede llegar a ser dengue cómo puedo saber yo si tuve dengue antes hay algún tipo de análisis de sangre que me pueda hacer que detecte como la carga viral la verdad no lo sé no sé si se puede si lo están haciendo si se puede hacer si lo hacen los laboratorios privados la verdad es que no no tengo esa información para darle ok en Argentina hay un instituto el Instituto Maestegui que es de enfermedades virales que es el que se encuentra digamos a cargo de todo el diagnóstico general digamos de todas estas arbovirosis que son virus transmitidos por artrópodos se llaman arbovirus los artrópodos son todos estos insectos que nos molestan y arácnidos también que tienen artro porque tienen las patas articuladas todos los arbovirus son transmitidos por artrópodos y el centro que lo está llevando a cabo es digamos que hace el diagnóstico a nivel nacional es el Instituto de Enfermedades Virales el Maestegui el que está en pergamino doctora que es el que ve chaga también exactamente en algunos casos creo que puede hacer ese tipo de estudios pero no sé si los laboratorios privados la verdad no puedo dar esa información porque la desconocí doctora yo mi última pregunta al menos que se me viene ahora es todos los mosquitos estos que pueden transmitir dengue transmiten dengue o tienen que tener sí o sí el virus eso porque digo me imagino encontrás este mosquito te lo matas lo ves decís uy ese tenegrito con manchitas blancas la quede digo sí o sí si me pica voy a tener dengue o no 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 por supuesto que no el mosquito tiene que estar infectado tiene que haber se tiene que haber alimentado de una persona infectada ok si está sano no nos transmite nada de todos modos lo importante para que eso no ocurra es no tener mosquitos o controlarlo bajarlo reducirlo a las poblaciones esto es tratar de eliminar los cacharros es la medida preventiva por excelencia y taparse los tobillos taparse los tobillos claro no no a mí me juzgan mucho porque ando con con medias con medias y chancleta no es no es el no es la prevención recomendada pero suma pero vos lo haces por prevención vos lo haces porque te gusta se llama camino a la vejez eso lo hacemos todos los que estamos creciendo no yo también lo hago chicos no no hay que decirlo pero si pica el tobillo digamos pará de paso meto pregunta perdóname ¿penetra la media el dengue? el mosquito del dengue sí depende del grosor de la tela gota de lluvia no sabés pará las mujeres sabés que está bueno yo una vez me puse había mucho mosquito mucho mosquito y tenía esos pantalones ¿pero dónde vive mi cintia que tenés mosquito en medio del campo medio del campo estoy lejos pero esos pantalones como de engomado o de cuerina charolados no sabés cómo rebotan es muy divertido verlo pero pará cintia estamos en 30 y pico de grado es eso o el dengue es un baño turco bueno perdón doctora que me estamos es buena tu pregunta nuestro trabajo hacemos campañas digamos vamos al campo y una de las ropas que usamos es la grafa digamos los pantalones bien bien gruesos y ahí nos es el mosquito o sea cuanto más grueso es el pantalón la camisa que usamos menos posibilidades por suerte baja la temperatura ahora bien doctora la verdad que nos informó muchísimo se agradece mucho y estamos ahí prevenidos hemos aprendido nosotros y obviamente la gente que es lo más importante no no es que todos somos importantes pero para que gracias doctora hasta luego hasta luego chau chau gracias la doctora María Victoria Micieli la pueden buscar y hacerle la consulta que quieran ché tengo algo en el piso que quiero analizar después en el piso no del estudio en el piso 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 ahora no porque estamos cortos de tiempo pero después lo voy a hacer ¿qué tenés? de relajá pauta chateá no de verdad mandale un beso información esto me decía Monti ché si todavía no probaste el ala para diluir este nuevo tamaño es para vos rinde nueve lavados con hasta un 20% de ahorro además es imbatible contra las manchas ala ala probalo mirá ala presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros llena la botellita con agua hasta la marquita agregá todo el producto mezclá y la magia sucede nueve lavados con un 20% de ahorro prueba el pequeño gigante del lavado bueno 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 pará porque quiero hablarle a nuestro productor te desarmó a ver que pasa que pasó que pasó que de la cara el chino me dice nuestro productor me dice escúchame se me había caído esto es la cuaracha donde nos habla la producción de hecho le queda un culo de batería le digo a Sebastián muéstrenlo por favor porque quiero hacer una denuncia vos no me salvaste él siempre es elogiado por ser el más bueno de la productora hoy lo voy a ensuciar sin embargo no te lo vamos a permitir ayúdame 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 si ahora voy con Tatu Aguilera ayúdame mirá si el chabón me sacó todo mirá pero mirá lo que me hizo Sebastián se picó se picó te están hablando te están hablando te amamos ojo con la habla por vos mi amor bueno me queda así el otro día pasé por un McDonald's prepárate Pau por favor y probé el McAfee me sorprendió olorcito rico perfecto de temperatura y de sabor sin ingredientes raros un café de calidad y nada más dato curioso McAfee es de los pocos que tiene el sello de Paula te dijo que te preguno Rainforest Alliance bueno chicos dale de Rainforest Alliance que certifica la producción sustentable así que me gusta porque además cuida el medio ambiente probalo porque está muy bueno McAfee directo al grano no una cosa de locos hola estaba preparando el que viene bueno Coltix la línea más completa de congestivos y lubricantes oculares presenta Coltix multipropósito que desinfecta enjuaga y lubrica tus lentes de contacto y remueve y previene la formación de depósitos en tus lentes además los lubrica para un mayor confort Coltix ojos frescos siempre ok ahora sí gracias estoy como Mirta con los cositos acá beso grande Mirta le mandamos un beso grande Mirta buscar buscas verte bien y sentirte y disfrutar las comidas bueno te presentamos el nuevo Metabolics Max su exclusiva fórmula contiene clac café verde la carnitina y que te ayudan a acelerar la quema de grasas y té verde que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso Metabolics Max la alegría de verte bien bien muchas gracias a la gente te puedo dejar esto por favor muchas gracias a la gente de Muy Keto por la rica comida saludable arroba Muy Keto ARG Argentina che bueno fiesta ayer fiesta está bien fiesta total 7 a 0 la gente de Santiago pudo vivir la fiesta de las otras provincias obviamente y todos nosotros a través de la pantalla Argentina goleó se acabó el veranito de la selección están volviendo los jugadores de sus países pero vamos a ver porque Leo Messi Carrera de los 100 102 goleó gustó ganó goleó y emocionó Argentina mirá la Argentina manía no se detiene la manija se celebró con emoción con movilización popular con récords pero sobre todas las cosas con mucha alegría popular y reconocimiento de la gente para este equipo acá está Lionel y esto es como cuando salen los Rolling Stones a tocar te digo en mi vida llegaba a vivir una experiencia tan hermosa como la de la noche impresionante lo que se vivió acá en Santiago del Estero con los jugadores de la selección pero es obvio muchos récords nuevos porque Messi hizo otro hat-trick este es el número ¿sabés cuántos tiene? 45 y batió el récord con la casa acá al biceleste y los 102 goles bueno espero que sean más y está bueno que haya sido en suelo argentino y eso tiene un valor especial también siempre miré hacia adelante siempre quise ir por un triunfo por una victoria vamos Lionel vamos Messi gol llegando al gol número 100 100 veces Messi y esa pelota lógicamente es histórica y ahí va la pelota mira tiene el árbitro ahora saca el pico ¿te imaginas? saca el pico y se la pone abajo del saco dice ¿qué hago con esto? Milano es que está en AFA muy bien Milano ahí va Milano Milano tiene historia en su mano derecha historia pura ahora voy a disfrutar de lo que me quede que no sé cuánto pide Messi a punta dispara a Messi golazo todo posible y disfrutar sobre todo de la pelota que para mí y para nosotros es lo más lindo que levanta un pase fenomenal de fútbol va el fútbol va el fútbol 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 es un baño es un baño al alma por supuesto pequeños grandes actos esta selección sacó al país a la calle a festejar mirá lo que son las imágenes de todo el día copando las calles estando haciendo vigilia en la puerta del hotel ya la gente dice presente el hotel de la selección argentina muchos carteles con testamento te diría por ejemplo este que te dice Enzo te cambio a mi hermana por tu nos han dado la mayor alegría en mucho a mí la mayor alegría del deportivo si siguen haciendo amistosos y festejando seguramente en cualquier parte del país iban a ser de la misma manera con esta recepción el Divo Martínez también de los más aplaudidos en un momento del partido le piden en pleno partido al Divo que empiece a bailar en este caso tocó a Santiago del Estero y me gustaría que hubiera pasado en el resto del país porque es algo bueno histórico que pasa muy poco me aprecia hermoso algo que no sé muy pocas veces puede vivir en la vida y que nos toca vivir a nosotros somos contemporáneos es algo verdaderamente hermoso dice Leo volvé a casa acá ya cumpliste tu misión claro solo salen ustedes solo centraterrestres cuidado Messi escribe qué forma más linda de cerrar esta fecha y que esta locura no se termine nunca Messi escribe lo que su corazón le dice bueno señores en la selección argentina una locura no la traté de entender dice el tema la verdad que fue una fiesta Messi siendo Messi el mejor jugador del mundo haciendo gole por todos lados de todos lados batiendo récord lo que está acostumbrado y sobre todo feliz feliz en su país de todo este cariño que se le dio a lo largo de estos días ya está camino a París porque tiene que volver a jugar al PSG al Paris Saint Germain como todos los jugadores así que vamos Argentina carajo aguante la selección se disfrutó fue lindo mientras duró mañana dólar a 400 muchachos ya está no 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 y si está ahí nomás por eso digo por eso bueno vamos a cambiar de tema 3.97 ahora vamos a cambiar de tema como esta Santi en una pollería porque como te digo una cosa te digo la otra Argentina salió de acá no si está cero todo pero el pollo aumentó un 60% en dos semanas ay Dios Dios pero que traído estás cada vez más caro pollo estás cada vez más caro me gusta estás más dulce estás concesando más pollo me gusta estas pechugas tan lindas tan lindas que tiene Juan Carlos acá en la pollería dos pechugas ¿sabes cuánto te sale más o menos? ¿cuánto? ¿cuánto? 1500 pesos dos pechugas más o menos porque el kilo y sí porque el kilo está Juan Carlos ¿cuánto? 2350 no sé si me quedé corto con 1500 más o menos sí, sí eso con el pollo que aumentó tanto últimamente y en esta semana un 40% pero en dos semanas fácil un 60 65% ¿por qué tanto? no sé dicen la gripe avial a la gripe avial a no sé paro de gallina paro de gallina claro cualquier excusa toda excusa sirve para poder aumentar pero aumentó una barbaridad ¿qué hace con el aumento? consume de otra manera compra menos y compra menos sí no pide tanto aparte ahora vos estás viendo que antes venía y te decían dame un kilo de pechuga un kilo y medio y te llevan dos o tres pechugas el tema es que comés porque la verdura aumentó el pollo nada agua no sé agua pero esto es una locura la dieta de la luna los huevos la dieta de pollo vamos a comer el maple de huevo no está 1500 pesos más o menos sí 1800 pero para Santi hablemos del pollo aumentó un 90% vamos del pollo concretamente el pollo es muy noble decir hola pollo ¿cómo andas? ¿todo bien? digo hola Juan Carlos el pollo se come mucho es sano es rico digamos es de lo que más sale dentro de de las comidas naturales y comunes de la gente ahora bien aumento 60% por todas estas excusas o cosas serias cuando se vaya la gripe aviar o baja el pollo o ya queda ahí no creo queda en una base no van a buscar una base de precio como para decir se va a frenar la venta y van a tratar de buscar un número para que vuelva de nuevo la venta de pollo el pollo era lo más barato claro o sea lo más caro era la carne el cerdo y el pollo era lo que más se consumía hoy por hoy un aumento más y el pollo alcanza la carne una locura y está ahí en algunos cortes está ahí el tema es ese que uno en general cuando algo te pega un aumento así importante vas a una alternativa hoy no tenés alternativa ¿cuál sería? no hay alternativa no ¿alternativa? ¿cuál? nada el mercado la merluza viene semana santa y aumenta de vuelta el cerdo por ahí es un poco más económico y es más accesible hoy que antes no era era el pollo pero ya no y Juan Carlos mira acá la vedette en esta pollería son las milanesas de pollo pero la milanesa de pollo la que viene con condimento por ejemplo viene con ajo y perejil fue Juan Carlos con perejil fresco un cajón de perejil ¿cuánto vale el cajón de perejil? un cajón de perejil la semana pasada valía 2.500 pesos y esta semana 9 lucas un cajón de perejil un cajón de perejil Santi perdón porque ayer nos pasamos minutos y no quiero que vuelva a suceder sobre todo porque no corresponde no porque sea autoritario le agradecemos a Juan Carlos gracias Juan Carlos un abrazo grande no gracias a vos pollo gracias papá Santi rápido chiste así nos vamos con una alegría dale que tenemos estamos en horario dale por supuesto dale y el chiste tiene que ver con el tema que estamos en cuestión porque le quiero preguntar a Diego Diego ¿sabes como come los huevos Shakira? ¿cómo Santi? sin Clara oh 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 oh